Saludos a los amigos que sintonizan el canal de Morelos. Yo soy María Teresa Sosa. Y este es el momento de conocer información relevante para los adultos mayores en su sección Notas Plateadas. ¿Sabían ustedes que muchos adultos mayores se reúnen con sus familiares en Estados Unidos después de años de no verse? Esto que les cuento sucede gracias a Corazón de Plata, una de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de los adultos mayores con familiares en Estados Unidos. Veamos de lo que se trata. Corazón de Plata, uniendo a familias morelenses, es el nombre completo de esta iniciativa que consiste en reunir adultos mayores morelenses con sus familiares en algunas ciudades de Estados Unidos. Los beneficiados viajan bajo el auspicio de clubes de migrantes en Estados Unidos, en coordinación con la Embajada Estadounidense en México, ayuntamientos morelenses y los comités de familias de migrantes en Morelos, además de la CEDESO. Actualmente existen 21 clubes de migrantes morelenses registrados en Estados Unidos, de los cuales 7 se encuentran activos en los estados de Chicago, Minnesota, Texas, Las Vegas y California. Los requisitos para ser parte de Corazón de Plata son los siguientes. Tener 60 años cumplidos o más. Tener familiares, hijos que radiquen en Estados Unidos y no hayan visto por más de 15 años. Que el hijo o hija migrante esté inscrito en una federación o club de migrantes y participe activamente. Que el adulto mayor no tenga antecedentes migratorios negativos con el gobierno de Estados Unidos, como deportación, cancelación de visa y estancias sin documentos. Tener pasaporte mexicano vigente al momento de aplicar la solicitud e informar si tiene algún padecimiento o enfermedad que requiera atención especial. En Estados Unidos hay aproximadamente 264 mil morelenses. Para conocer más acerca de Corazón de Plata, comuníquese a la dirección de migrantes de la CEDESO al teléfono 777-310-0640 o a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Esto es todo por hoy, amigos. Ojalá esta información haya sido de utilidad para ustedes. Yo soy María Teresa Sosa y los espero en la próxima Nota Plateada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!